Alan, me hace falta la playa, Alan, en el río. Ahora me mandaron a usted de grabación, estoy aquí en la cafetería de Alaska de Voltea para que te enamores con la protagonista, Mariana Dabla. Bienvenida a Despierta América. Muchas gracias. Muy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Te me pareces a alguien? ¿A quién me parecería? No sé, esa mirada, esa sonrisa. Estoy buscando a quien me prepare un cafecito. Yo no sé, la verdad es que no sé. Como pueden ver, me encuentro con nuestra querida Chiqui Elgada. Un aplauso aquí a los presentes. Y a Marilena. Quiero saludar a toda la gente del estudio. ¿Cómo están mis muchachones? Bien, mi chiqui. Oye, parecen hermanas. Estamos reunidos esta mañana. Hermosa. Ahí andan. Parecen hermanas. Sí. No sé si saben cuál es más bonita. Porque por primera vez van a actuar en una telenovela y ustedes lo van a ver en vivo y en directo aquí en Despierta América. Eso va a ser en solo minutos. Bueno, primero vamos a entrevistarla, vamos a saber un poco. Y voy con la mamá, porque quiero saber cómo te sientes, orgullosa. ¿A qué edad tuviste tu primer protagónico, siendo que ella a los 22 ya está cumpliendo su sueño? Bueno, creo que la televisión era en blanco y negro. No, mentira. Yo tenía como 25 años cuando hice mi primer protagónico. Por eso siempre le digo a Marilene que ella es súper sortaria de tan jovencita estar viviendo este gran momento de su primer protagónico. Además con un súper equipo, con pura gente amiga, pura gente que la quiere, que la apoya. Y bueno, la verdad es que ella siempre está en personaje. Desde que se levanta hasta que se acuesta, ella está en personaje. O sea, tú eres una drama queen. No, tampoco soy drama queen. Soy muy aplicada con mi trabajo, ¿o no? Sí, ¿verdad que sí? ¿Trabajas bien o no? Sí. Porque a mí me han dicho que te levantas hasta que te acuestas y estás llorando. ¿Qué drama? No. Lo que pasa es que si soy una persona pues sensible, soy actriz. Apasionada. Tengo las fotos muy intensamente. Muy apasionada. Ahora, estás trabajando en una cafetería, me imagino que ya sabes cocinar, preparar los huevitos, el café, todo eso, ¿no? Creo que no. Puedo hacer café, pero no sé qué tal te queda. Hace café y le sale el chocolate. Eso es cierto. Chiqui, ¿cuál es el consejo que le das día a día, en las mañanas, antes de venirse a trabajar? ¿Qué le dices? Pues que tiene que ser puntual, que tiene que ser humilde, que tiene que respetar a todo el equipo con el que trabaja. Yo creo que ella está viviendo un gran momento, como le digo, pero ahora tiene que mantenerse y tiene que demostrar su talento, tiene que demostrar su amor por el oficio. No es solamente pararse ahí y hacer una escena y hacer una gran telenovela, sino también mostrar respeto por lo que hace. Vamos a preguntarle al público. ¿Es puntual? Sí. ¿Es humilde? Sí. Muy bien, vas bien. O sea, por lo menos te quieren en la novela. Muy bien, creo que voy bien. Y yo creo que de talento, no es porque sea mi hija, pero ella nació para ser actriz, no puede ser otra cosa en la vida. Pero por favor. Y yo creo que esa preparación que tuvo allá en New York, que fue muy dura y muy ruda, se están viendo ahora los resultados. He visto algo del material de la telenovela y de verdad que estoy muy orgullosa de ella. Gracias. Mari, ¿y para ti, qué ha sido lo más difícil de estar en esta novela? ¿Qué ha sido lo más difícil de estar en esta novela? ¿Qué te dicen? La verdad que ha sido una experiencia increíble, de verdad que todo el equipo me ha apoyado muchísimo. O sea, no puedo estar más feliz, no puedo estar más cómoda. Este, ha sido muy rudo, ¿no? Este, aprenderse todas las escenas todos los días, las horas de trabajo, pero creo que al fin y al cabo, este, siempre al final del día me voy feliz de poder hacer todos los días lo que me gusta. Además, algo muy importante, le tocó un gran compañero, el señor Pedrito Moreno. Pedro, anda por ahí. Sí, ahorita más adelante lo vamos a tener y es más, vamos a hacer una escena porque te vamos a hacer una prueba aquí en Despierta América. Ah, ok. La escena de la madre y la hija la vamos a tener en vivo. No, pero tú también tienes que actuar. ¿Ah, yo también? Claro, sí, ¿por qué? Por ahí, por ahí. Me toca hacer la escena con tu hija. Ah, por ahí me contaron un chisme tuyo. ¿Con mi mejor amiga? No sé, con las dos. O sea, dirá el director, yo me presto, yo me someto. ¿Estás listo? Yo estoy listo, yo estoy listo. Yo estoy listo, yo estoy listo, yo estoy listo.